Hola, buenos días. Adelante ahí con el padre, mi hijo. Adelante ahí con el padre, mi hijo. Adelante ahí con el padre, mi hijo. Yo creo que nada más concordante que los hermanos inmigrantes, lo que hacen es por esa razón, por la familia. La Sagrada Familia que celebramos hoy, Jesús, María y José, también van a emigrar. Un momento más, vamos a mirar cómo la noticia de su nacimiento viene a ofenderle mucho a los poderosos, especialmente al rey Herodes, que va a querer deshacerse de este niño que nació. Bien, entonces ellos también van a emigrar. Así que nuestra labor que todos los días hacemos con los hermanos inmigrantes tiene como base y tiene como esencia que en lo más sagrado, en lo más sagrado que Dios nos ha dado, que es la familia, se hace lo que sea por ellos. Y eso es lo que hacen los hermanos inmigrantes, hacen lo que sea, no le hacen que la vida les vaya en eso. Entonces vamos a nosotros, mientras podamos, vamos a estar aquí en su auxilio, con las cosas mínimas que tenemos, pero que pueden hacer la diferencia en sus vidas, en su caminar, más que nada. ¿Verdad? Dales algo de comer. Vamos a buscarnos. Buenos días, hermano inmigrante, te visitamos de Casa Franciscana Guaymas en compañía del Padre Martín. Tenemos alimento y agua para compartirte, hermano, acércate con confianza. Estamos pasando del lado externo de la carretera en una camioneta blanca. Estamos contigo, hermano. Gracias. Buenos días, hermano inmigrante. Te visitamos de Casa Franciscana Guaymas en compañía del Padre Martín. Tenemos alimento y agua para compartirte. Estamos pasando del lado externo de la carretera en una camioneta blanca. Ya vienen solitos. Hola, buenos días, hermano inmigrante. Te visitamos de Casa Franciscana Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirles. Pueden acercarse con confianza. Me encuentro en compañía del Padre Martín. Buenos días, hermanos. Te visitamos de Casa Franciscana. Tenemos alimento y agua para compartirles. Acérquense, por favor. ¿Está cerrado? Hola, buenos días. Adelante. Adelante. Bendiciones. Dios los bendiga. 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 Gracias. ¿Cómo ha visto el movimiento aquí? Nada más. Está tranquilo. Andan para Guaymas. Fueron a la parada. Fueron los para Guaymas. Gracias. ¿Intermodal no ha llegado? No ha llegado. No hay lata. 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 Pero como eso de la una es cuando llega el intermodal. Adelante, hermano. Como eso de la una es cuando llega el intermodal. La otra es cuando llega el granmar de Guaymas. ¿Qué pasa? no hay Niger. No hay 사 я Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Dios los bendiga Dios míntele Gracias Dios los bendiga Cuídense mucho Gracias Viene otra persona Viene los carmanos Arredad Poblita ¿Han vendido personas a traer comida? Sí Viene los carmanos Y levanta Sí lo miramos nosotros ¿No era? Sí, nosotros dominó Nosotros miramos Que estaban poniendo algo ahí como ropa Viene los carmanos Que mató en un puerto O sea, bueno Pero eso Por hacer De gusto Hay cuantas veces Que era un saqueo profesional Compartieron aquí Aquí no partieron Y estuvieron bajando De la gente En la vida Muchas bendiciones 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 Sen Segunda Horro Ver Un 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 ¡Un Un 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 Gracias por ver el video.